Y quien les habla Néstor G Te está presentando Los responsables de tus trasnocho Hablan DJ Robert Martínez DJ del Fiel El DJ original de Ciudad Guayana DJ Arjen Seveño Y el que ya no se camina en un mundo sin portar la lluvia Y el que ya pisa a pesar de que merece tu porro y salte un poco Vaya ya decirme ahora que ya no me tiene La que no perdona Que no seas otra cosa que te pierdo sin ser Ven amigo de la soledad Ven que pase sin tu amor Ven que te quiero enseñar Mi voz y mi canción para no olvidar Tú eres mamita, mamita mía Tú eres mi chato Y mi alegría Por eso mamita Te quiero tanto Tú eres lo grande que hay en mí Si miras mi cintura estrecha Mi boca y mis extremidades Verás que estoy muy bien Verás que estoy muy bien Bien hecha Con todas las facilidades A tu medita A tu medita A tu medita Mi amor A tu medita Mi corazón Bastante he llorado Bastante he soñado Con cielos eternos Con un luna de miel No puedo evitarlo No puedo saberlo Tus besos me agotan Se siente que ahogan No quiero amarte más No quiero más Caricia No quiero más Malicia Tu vida es una mentira Mi amor se maltrita No quiero mentirme Como ya no es firme Es sensación que no existe No quiero más Lo siento Ya no sé brindar Menos momentos Tú ya no eres la misma Que había supeado Por si me te quiero Estoy sufriendo por ti Contamos con los mejores patrocinantes del país Como lo son ediciones y producciones Edwin Rekord Y las producciones Cheo Fine Producciones Richard Goa Quiero que nuestros sueños se ven acabados por lo que ha pasado Vamos juntos Vamos juntos de la mano A luchar y alcanzar lo apenas fijado Memes Miss Memes Miss Tu página minitequera Sigamos siempre adelante y formar un hogar lo más anhelado Es que no quiero pensar En verdad vida mía no estar a tu lado Yo quiero ser el que llenes de amor Yo quiero ser el que llenes de amor De alegría y confianza Tu sagrado corazón Quererte con el alma Regresa que te necesito En verdad que me hace falta amor Dame otra bella esperanza Necesito tu calor Necesito tu amor Necesito de tu amor Necesito tu calor Necesito de tu amor Ahora controlando a Freeway DJ DJ Delfi DJ Robert Martínez Y Luis Martínez The Manager No vinimos a tener compasión con nadie Le ruego mucho al creador que vuelvas a mi para toda la vida Es que no quiero despertar Vida mía de este horrible sueño Yo quiero ser el que llenes de amor De alegría y confianza Tu sagrado corazón Quererte con el alma Regresa que te necesito En verdad que me hace falta amor Dame otra bella esperanza Necesito tu calor Necesito tu amor Necesito tu calor Necesito tu amor Ven que necesito expresarte Lo que llevo en mi alma Es un amor tan grande Que rebosa mi corazón Ven que necesito abrazarte Besar tus labios y tu rostro Ya no aguanto esta angustia De vivir si no estas aqui Eres tu la que me hace tan feliz La que me hace compartir Tantos momentos de amor Eres tu toda mi ansiedad Al recordar Eres tu El sol en la mañana Que se asume en mi ventana Sin dejar de brillar Eres tu Mis ganas de vivir Y por eso viviré Amándote Diseñador gráfico Luis Guerra Unco en su estilo El Bismarck Y aquella noche caminamos juntos Sin importar la lluvia Gris 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 Tienes prisa Por saber quien eres Y por rozarte un poco Gris ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Había sido Antes por ese lugar Creo que si Te había visto Y no me atreviara Y como si eso fuera un sueño Te encuentro aquí conmigo Y parecía que ya lo había vivido Aquellas frases que yo ya había oído Aquellas frases que yo ya había oído Y no, no Te juro que esto ya Lo había vivido En esas noches que yo ya he perdido Sin tu saber lo que había conseguido No, no Te juro que esto ya Lo había vivido Música Más música Báilalo Es igual A Sao Buey Buey Dame un besito en la boquita Dame un besito en la lluvia Dame un besito que te quiero Dame un besito Buey 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 Innovación Innovación y perseverancia Son los valores que nos apartan de caer En la triste monotonía De la que otros siguen padeciendo A pesar de sus años Desde el día en que te vi Suspiré y me desmayé A un muñeco A un muñeco A un muñeco me enfrentaba Tan profunda Su mirada Ya no lo pude aguantar Y en palabras Tu susurro Que me llevas del infierno Tu cintura Tu cintura Tu cintura me estremece Cintura Me llevaste hasta tu casa Desnudamos las miradas Labios, labios, se juntaron Se movieron, se mimaron No llegó el amanecer No llegó el amanecer Y en tu cama desperté Suspiré y me desmayé A un muñeco A un muñeco me enfrentaba Tan profunda Su mirada Ya no la pude aguantar Bésame suavemente Solo te quiero sentir Solo te quiero sentir Dame un besito En la boquita Dame un besito En la niemita Dame un besito Que te quiero Dame un besito Dame un besito Ay mi cielo Dame un besito Por ti muero Dame un besito Tranquilito Dame un besito DJ Delvis Marcano El que no necesita recurrir a nada A hora de mixear como es Demasiado para la competencia Carmin Carmin Es el rumor en tus mejillas Carmin Que ya no puedes ocultar Carmin Mira que hiciste con tu vida Carmin Has confundido tu razón Noches perdido tu razón Mañanas sin sol Horas fingidas con algún señor Besos pagados Caricias que no Podrás borrar Y del amor Y del amor de tu vida Que fue Tus ilusiones De niña Mujer Te has engañado Has dejado morir Tus sueños Vivo esperando por ti Carmin 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 Te conocí en primavera Carmin 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 Me enamoré de tu candor Carmin Carmin Por ti yo di mi vida entera Carmin 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 Sin ti no siento el corazón Carmin Noches perdidas Mañanas sin sol Mañanas sin sol Horas fingidas Con algún señor Besos pagados Caricias que no Podrás borrar Y del amor de tu vida que fue, tus ilusiones de niña a mujer Te has engañado, has dejado morir tus sueños Ese día en que te conocí, te encontré llorando frente a mí Y me decías lo solito que tú estabas, y me dolía tanto verte esa cara A lo largo del tiempo yo me fui enamorando, y nunca pensé que tú fuertes así Porque tu amor cambia de color, es que tú eres como un tamaño Si hoy me quieres ya mañana, me vuelvo lote en esta situación Ay, porque tu amor cambia de color, es que tú eres como un tamaño Si hoy me quieres ya mañana, porque tú eres como un tamaño DJ Robert Martínez DJ, DJ Arger y Cedeño Arger y Cedeño, ya todos lo conocen Bajo una luna plateada, dejó su amor sobre mi almohada Entre caricias y besos, una bella noche estrellada Yo quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre, siempre Robar la luna por ella siempre Vente conmigo, y te lo daré Todo Me conquistaron sus ojos, me conquistaron sus ojos, la luz del cielo en su mirada Me convencieron sus labios, sabor a miel azucarada Y quise amarla para siempre, siempre Y quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre, siempre Robar la luna por ella siempre La luna por ella siempre Y te vas, y te vas lejos de mi Y no sé Y no sé Cómo puedo estar sin ti Y ese amor Que yo siempre te ofrecí Y algo más Morirá dentro de mí Y aquellas noches en mi lecho junto a ti Y mis caricias y los besos que te di Y aquellas lágrimas de amor que te ofrecí Y el recibirte entre mis brazos siempre a ti Y te vas Y te vas Te vas de mi Amor Y te vas Y te vas Y te vas Y te vas lejos de aquí Y jamás Y jamás Yo sabré Que fue de ti Tú tal vez Nunca pienses más en mí En mi amor Y en todo lo que te di Y aquellas noches en mi lecho junto a ti Y mis caricias y los besos que te di Y aquellas lágrimas de amor que te ofrecí Y el recibirte entre mis brazos siempre a ti Y te vas Y te vas Te vas de mi Amor Amor Y te vas Amor Amor Y te vas Amor Los parampampanes del show Ya que difícilmente Otros traten de copiarnos Trigüey Siento al mirar tus ojos Una rara emoción Siento al rozar tus labios Una gran tentación Más tendría que alejarme Tú lo quieres así Debes tal vez amarme Y yo muero por ti Todo el mundo necesita amor Todo el mundo usa una ilusión Tú no eres la excepción En cosas del amor Pregúntale a tu corazón Todo el mundo necesita amor Todo el mundo siente una pasión Verás que no hay razón Para tu indecisión Entrégate sin condición Dices que solo en sueños Puedes hallar amor Piensas que no hay un duelo Cierre tu corazón Cierre tu corazón Yo puedo hacer que olvides Si alguien burló tu honor Puedes hallar el cielo Donde no hay más dolor Todo el mundo necesita amor Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Juegatela Juegatela Y en les habla Néstor G En conjunto con En conjunto con DJ DJ Delphi Delphi El DJ original El DJ original De Ciudad Guayana De Ciudad Guayana A dúo con el pana DJ Robert Martínez Y DJ Argeni Cereño Vacila Una noche me dejaste Bajo la luna Aquel sabor a ti Junto al mar te desnubaste Oí tu voz Pidiendo más amor Y la arena Suave lechó Y aquella luna Romántica en su luz Fui adueñón de mis sueños Y en mi soñar Estabas solo tú Mariluna 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 De invierno Dos por luna Dos por luna Dos por luna Y bella Como una Como una Como una En su nación Mariluna 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 De mi amor Luz por luna Luz por luna Luz por luna Bella Como una Como una Como una Ensoñación Mariluna Mariluna Por luna 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 Dos, tres, cuatro Esto está Richísimo ¿Verdad? A ver Tus ojos, me tienen tus ojos, cuando me miras, inquietan mis ojos Quiero arrojarme en aguas profundas, teñidas de rojo Tu boca, que tiene tu boca, sediente y sabrosa, calma en liciosa boca Que cuando me besas, atrapa mis labios y me vuelve loca Yo no puedo dejar de soñarte, y noche tras noche, tener junto a mi En mis sueños, mi amor incesante, un cálido amante Despertar entre nubes de besos, sentir embelezo, estar junto a ti Y tu cuerpo, basado en mi cuerpo, y sobre mis ojos Tus ojos Desde fríos, yo me lo comí, fue mi tiendas, me lo comí Fueron muchas noches, siempre junto a él, fueron mil promesas, mi amor era mía Si me das un beso, yo te doy mi amor, por una caricia muchacha mira como estoy Si te doy un beso, yo te doy mi piel, dame tus caricias muchacho de amor y de miel Rico, rico Todo fue muy bello, siempre es él, mi amor Todo fue muy tierno, pero se acabó Y me siento sola, voy sola sin él, y extraño mis noches de amor y de miel Si me das un beso, yo te doy mi amor, por una caricia muchacha mira como estoy Si te doy un beso, yo te doy mi piel, dame tus caricias muchacho de amor y de miel De amor son mis ansias, de miel, mis deseos Hoy me arrepiento de lo que pasó, fue maravilloso mientras existió Más tengo una pena al estar sin él, y es que me hace falta su amor y su miel Si me das un beso, yo te doy mi amor, por una caricia muchacha mira como estoy Si te doy un beso, yo te doy mi piel, dame tus caricias muchacho de amor y de miel